Luis de Guindos en Pamplona. El ministro de Economía, Industria y Competitividad participa en estos momentos en el primer foro Navarra Televisión al que existen las máximas autoridades institucionales, políticas, sociales y económicas de Navarra. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El ministro ofrece en estos momentos una charla coloquio sobre los retos de la economía actual. Este es el primero de los cinco foros que Navarra Televisión va a llevar a cabo este año con motivo del quinto aniversario de la puesta en marcha de esta cadena en Navarra. Hoy es lunes 3 de abril. Servicios Informativos de Navarra Televisión El próximo día 14, 14 de abril, el Parlamento de Navarra hará hundear la bandera republicana. ¿Será solo ese día? Una aprobación que ha contado con el voto favorable del cuatripartito. Se haga este acto simbólico de reconocimiento de un régimen democrático y de los navarros y navarras que por él fueron asesinados y dieron la vida. Se derogan los símbolos de Navarra, hoy aprueban poner la bandera republicana, otro día pondrán la icurriña y ya tenemos la República Vasca. Decisión adoptada hoy tras la mesa de junta de portavoces del Parlamento donde también se ha hablado de los 86 millones de euros que el Estado no ha devuelto a nuestra comunidad. Por su parte el año pasado se contrató a 825 personas en situación de vulnerabilidad a través de proyectos con entidades locales. La gran mayoría, 9 de cada 10, cobraban la renta garantizada. El objetivo esencial de este programa es sobre todo el avance en la inserción y en la empleabilidad de las personas usuarias. Por supuesto que además cumple una función de realizar determinados servicios y actividades al conjunto de la comunidad. Un vecino de San Adrián de 62 años fallecía ayer de un infarto cuando ascendía por el Moncayo. Efectivos del grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil acudían en su auxilio junto a bomberos de Tarazón. La actualidad deportiva de este lunes se traslada a las carreteras navarras. Desde mediodía circulan por ellas los ciclistas de la Vuelta al País Vasco. La salida de la primera etapa ha tenido lugar en la Plaza del Castillo y la llegada será esta tarde en Sarriguren. La Vuelta al País Vasco ha reunido a muchos de los mejores ciclistas del momento, entre ellos Valverde o Contado. Navarra cuenta desde hoy con un aula de formación de la cooperativa de hostelería. Un nuevo punto de referencia que pretende formar a nuevos profesionales y reciclar a quienes se ocupan del sector. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, participa en estos momentos en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, en el foro Navarra Televisión, pronuncia una conferencia coloquio sobre la situación actual de la economía. La presencia del titular de Economía responde al primero de estos foros que Navarra Televisión va a organizar con motivo del quinto aniversario de la cadena. Al acto han acudido las principales autoridades políticas de Navarra, como la presidenta Barcos a la cabeza, así como representantes de los ámbitos empresarial, económico y social de Navarra. Valoraciones en el Parlamento. Tras la decisión del Estado de no devolver a Navarra 82 millones de euros en concepto de IVA, cantidad similar a la que Navarra decidió no abonar a Madrid en el pasado mes de diciembre, el Cuatripartito cuestiona la decisión, pero cree que lo prioritario es llegar a un acuerdo que termine con estas discrepancias. Desde el Cuatripartito cuestionan la decisión del Estado de no abonar a Navarra 82,6 millones por ajustes del IVA, una decisión que llega meses después de que Navarra decidiera no pagar esa cantidad correspondiente a la aportación al Estado. Algunos hablan ahora de unilateralidad por parte del Ministerio, pero destacan que lo importante es llegar a un acuerdo que acabe con esta situación. Tiene cierto aspecto de rastrero por parte del Gobierno del Estado. Nosotros, desde luego, lo que queremos y en lo que estamos absolutamente inmersos es en la negociación del convenio. Vamos tarde, la responsabilidad es del Estado. El Gobierno de Navarra instando a que se cumpla la ley y que se resuelva de forma dialogante una discrepancia interpretativa, mientras que el Gobierno de España lo que está haciendo es unilateralmente imponer su propia interpretación. Las dos administraciones hay una discrepancia que mientras dure esa negociación se concreta que cuando a una le toca hacer un pago descuenta y la otra cuando le toca en el pago siguiente, bueno, pues constatamos que esto es así. Pero es que, insisto, lo importante y fundamental es que la negociación avance, se llegue a un acuerdo. Y queremos saber también si el señor Esparza fue, como ha estado estas últimas semanas, muy activo en Madrid, entre otras cosas, a decirle al Estado que no le pagara a Navarra y que aplicara esta, digamos, llevar adelante esta decisión unilateral de no abono. La oposición considera que la decisión del Estado responde a la actitud previa del Gobierno de Navarra. Pues al final las dudas hay que pagarlas, ¿no? Es decir, el Estado evidentemente ha hecho algo que era lógico que hiciera, que es si Navarra le deja de pagar una parte que tiene firmada que va a pagar, pues el Estado cuando tiene la oportunidad de cobrarse ese dinero, pues lo que hace es cobrarlo. El Gobierno de Navarra, porque no ha respondido a ese no pago por parte del Estado, bueno, pues yo creo que aquí lo que queda evidente es que el Gobierno de Navarra no pagó porque no podía pagar. Insisto que aquí quien falta a su responsabilidad como administración es el propio Gobierno de Navarra. PSN ha pedido al Ejecutivo Foral que reúna a todos los grupos para la negociación del convenio. E.H. Bildu ha criticado que UPN haya negociado directamente con el Estado partidas presupuestarias para obras públicas de Navarra y va a preguntar a este respecto a la Presidenta Barcos en el próximo Pleno. Se pregunta además si el Ejecutivo Foral puede estar maniobrando al margen del acuerdo programático en lo referente al tren de alta velocidad. Y si el Gobierno de Navarra no ha recibido o no ha firmado ningún convenio, si ha recibido o no algún tipo de borrador, y como digo, pues nos preocuparía que se esté negociando este tema al margen de lo que hasta ahora hemos venido manteniendo, sosteniendo y tenemos incluso suscrito en el acuerdo programático. Sí, nosotros creemos que el Gobierno está actuando con total fidelidad y con total lealtad al acuerdo programático firmado entre las cuatro fuerzas y no tenemos ninguna duda de que esto está siendo así. Por lo tanto, preocupación ninguna. La fachada del Parlamento de Navarra lucirá la bandera republicana el próximo día 14 de abril. La iniciativa ha sido solicitada por Izquierda Esquerra y apoyada por E.H. Bildu, Podemos y el PSN. Gueroa Valls se ha abstenido en un primer momento, pero tras conocerse que no se va a colocar en el lugar de las banderas oficiales, ha decidido finalmente apoyar esa iniciativa a la que se han opuesto UPN y el PP. La bandera republicana se colocará separada de las enseñas oficiales que ondean en la sede de la Cámara Foral. La iniciativa también se ha planteado en varios ayuntamientos navarros. Se haga este acto simbólico de reconocimiento de un régimen democrático y de los navarros y navarras que por él fueron asesinados y dieron la vida mediante la colocación de esta bandera, que es cierto que no es una bandera oficial, pero desde luego que es una bandera que simboliza democracia y simboliza muchas cosas. Inicialmente nos hemos abstenido, pero luego en la mesa hemos votado a favor si la colocación de esta bandera es una colocación puntual, el día 14 de abril, y lógicamente sin el carácter oficial que tienen los símbolos oficiales de Navarra. Derogan los símbolos de Navarra, hoy aprueban poner la bandera republicana, otro día pondrán la Icurriña y ya tenemos la República Vasca. El desprecio a las instituciones que se está produciendo en los últimos tiempos es alarmante. Y esta mañana Podemos, después de esa mesa de junta, cuestionaba la donación que ha realizado la Fundación Amancio Ortega a la Sanidad Navarra. Menos filantropía barata y queremos justicia fiscal. Tenemos que velar porque desde los poderes públicos no seamos los primeros que aceptemos una serie de donativos en los que no vienen a ser más que la otra cara de unas políticas económicas injustas y poco redistributivas. El Parlamento, que celebraba esta mañana una jornada sobre maternidad subrogada, en la que han participado distintos expertos que han analizado esta realidad que actualmente no está permitida en España. Han participado expertos en bioética, abogados y personas que han sido padres a través de este procedimiento que sí es legal en otros países como Estados Unidos, el Reino Unido y Grecia, que acaba de legislar al respecto. El Partido Popular de Navarra celebraba este pasado sábado su primer comité ejecutivo tras el nombramiento de Ana Beltrán como nueva presidenta de la formación. Beltrán arremetía contra el actual gobierno de Ushuibarcos y hacía un llamamiento a los integrantes de su ejecutiva para tratar de sacar al cuatripartito del gobierno. Asegura que con la derogación de la ley de símbolos, el gobierno foral ha dejado a la comunidad huérfana de identidad. Lo podemos permitir. Y para ello emplean todas sus artiguanas. Esta semana un futuro de mayor bienestar. Es la imagen de la evacuación de un vecino de San Adrián, de 62 años, que fallecía ayer de un infarto cuando ascendía por el monte Moncayo. Ocurría en torno a las 11 de la mañana. Efectivos del grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil acudían a un auxilio junto a bomberos del parque de Tarazona, en Aragón. El empleo social protegido permitió la contratación de 825 personas a lo largo de 2016, lo que supone el doble que el año anterior. El 90% de esas contrataciones ha tenido como beneficiarias a personas perceptoras de la renta garantizada. El gobierno ha avanzado ya las líneas de mejora para futuras convocatorias como medidas destinadas a personas desempleadas de larga duración y a las mujeres. La convocatoria de subvenciones destinada a las entidades locales para el desarrollo de proyectos de empleo social protegido permitió la contratación de 825 personas. Se trata de proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por entidades locales para la contratación temporal de personas en situación de exclusión. También pretende que adquieran habilidades que mejoren sus posibilidades de incorporación a un empleo. El objetivo esencial de este programa es sobre todo el avance en la inserción y en la empleabilidad de las personas usuarias. Por supuesto que además cumple una función de realizar determinados servicios y actividades al conjunto de la comunidad. En 2016 se han desarrollado proyectos de empleo social en 44 mancomunidades y entidades locales, lo que supone casi todos los municipios de Navarra. Se han contratado a 948 personas, de las que 825 han sido usuarias de los servicios sociales y 123 monitores y personal de apoyo. La contratación de mujeres en el año 2016 fue del 45,6%, por tanto 10 puntos menos que los varones y por tanto esto es algo que querríamos también corregir a futuro. Como novedad para este año la nueva convocatoria puntúa adicionalmente las contrataciones de aquellas personas que llevan percibiendo la renta garantizada durante dos años o más. El tema de anticipos establece que cuando una entidad local, un ayuntamiento ha pedido una subvención y la cuantía de la misma es inferior a 60.000 euros, si solicita un anticipo, el anticipo será concedido por esa cuantía que haya solicitado en un único pago. Este lunes se han publicado en el boletín oficial las bases reguladoras de la convocatoria de la subvención a entidades locales dotada con 2 millones de euros. Hace cinco años cerraba sus puertas una de las empresas de referencia en Navarra y NASA en Iruzum, la antigua Reynolds. Bajaba la persiana dejando en la calle a más de 170 personas. Una noticia que les contamos en 2012 coincidiendo con el nacimiento de Navarra Televisión. Era la imagen de la rabia y de la impotencia de los trabajadores de INASA. La empresa cerraba la factoría de Iruzum, 168 trabajadores despedidos. La dirección alegó caída de ventas y que los altos salarios impedían ser competitivos. Propuso una reducción del 35%, igual que al nivel del convenio del metal. El comité de empresa ofreció una alternativa que la dirección, dicen, ni siquiera valoró. Aseguraron que la empresa no quería negociar solo el cierre. Hay algunos salarios, pero es porque no tienen vacaciones, porque trabajan sábados y domingos. Que no había, no tenían ninguna garantía, ningún futuro en esta empresa. Y nos llevaba a un camino sin salida. Esa es la maravillosa realidad, señores, de la reforma laboral. Nosotros habíamos ofrecido el todo y más. Mi futuro y el de mi mujer, que también trabaja aquí, lo veo bastante negro. Pues el futuro lo sigo viendo como antes, mal. Mal, pero con ganas de seguir luchando. Un cierre que golpeó a todo el pueblo de Iruzum. Ha sido la empresa como si fuera el timón de... Digamos que no se entiende Iruzum sin INASA. El anuncio de cierre llegaba tras varios días de huelga en la fábrica. Y esta noche, a las nueve y media, van a poder ver aquí en Navarra Televisión el documental Relatos de Plomo, que aborda las consecuencias humanas y sociales que ha producido el terrorismo de ETA en nuestra comunidad en 50 años. Documental que reconstruye a través de entrevistas con familiares de víctimas 11 de los más de 400 atentados que ETA llevó a cabo en Navarra. Una producción de esta casa basada en el trabajo de investigación llevado a cabo por la Universidad de Navarra sobre la historia del terrorismo en Navarra. Este fin de semana se ponía el broche de oro a una semana llena de actos para romper barreras por el autismo. El sábado, en la Plaza del Castillo, cientos de personas y cerca de 200 figuras de kiliquis se reunían para demandar una sociedad más accesible. Ni la lluvia ni el frío fueron impedimento para romper barreras por el autismo. Cientos de personas llegadas de diferentes puntos de Navarra y arropadas por más de 200 kiliquis quisieron acompañar a la Asociación Navarra de Autismo en uno de los actos más entrañables. Celebran su quinto aniversario, cinco años en los que se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. Hace falta un centro específico de autismo para los que lo necesiten y pisos tutelados para los que lo necesiten y recursos humanos y financieros especializados en autismo. No vale cualquier profesional, por muy bueno que sea, debe saber de autismo. Los kiliquis unidos bailaron un vals en la Plaza del Castillo y a ritmo de gaitas comenzaron un recorrido por el casco viejo. Todo ello para seguir trabajando por una sociedad más concienciada con el autismo. Cuando tu hijo, en casa de mi hijo, está actuando, tiene alguna conducta un poco complicada, pues hace decirle discúlpame que tiene autismo e inmediatamente recibes una sonrisa, cosa que antes nunca hubiera ocurrido. Y una sonrisa es lo que más necesitamos las madres y los padres con niños con autismo, una sonrisa de empatía de la sociedad. Y precisamente con sonrisas terminó el día, Baluarte acogía el club de los cómicos solidarios. ¿Qué hacéis en carnavales? Y no me digáis que bajáis a pasar el día en la ribera porque es mentira. Porque el último de Pamplola que se divisó fue porque se equivocó a la salida de la autopista, ¿sabes? Es que no os tenéis abandonados, ¿eh? No bajáis nada. Podíais bajar a saber cómo estamos o si estamos, ¿sabes? Que ahora mismo Donald Trump hace un muro en tafaya y no os enteráis, ¿eh? En estos años he aprendido a ser detallista, cosa que al principio no era. A los tres años de casado me dicen a mi mujer, jo, manolo. Dice, no me compras nunca nada. Y le digo, ay, cariño, tampoco sabía que tenías una tienda. Cerca de mil personas ayudaron con su risa a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. La Corrica atravesaba Navarra este fin de semana. La marcha en favor de la Euskera, organizada por AECA, llegaba el sábado por la tarde, como ven, a Sangüesa. Ayer era secundada por un grupo de personas con el testigo, portado, entre otros, por el alcalde de la localidad, por Ángel Navayas. Tras atravesar los puertos de Iso y Bañeta, ayer domingo la Corrica llegaba a Balcarlos para encaminar sus pasos hacia Francia. Inaugurada el aula de formación de la cooperativa de hostelería, cuyo objetivo es potenciar la formación de nuevos profesionales, pero también reciclar a aquellos que llevan años trabajando en el sector. Enriquecer los conocimientos de los profesionales y mejorar el sector son algunos de los objetivos de este aula. Una iniciativa de la Asociación de Hostelería y Turismo y secundado por Cooperativa de Hostelería. Hoy es una fecha señalada para Cooperativa por la inauguración de este centro de formación. Cooperativa apuesta por ser algo más que una empresa mercantil de servicios al sector hostelero, ofreciendo este espacio para el reciclaje de profesionales y formación de futuros hosteleros. Las actividades formativas de este aula comenzaron a finales de septiembre y hasta el momento han participado 340 alumnos y 215 empresas. Se trata de mejorar la calidad del servicio estrechamente ligado con el turismo. Se trata de un lado de afrontar el reto de mejorar la competitividad y la cualificación de los profesionales y se trata asimismo de reforzar el papel responsable que la hostelería ha jugado, juega y debe jugar en la sociedad en general y de un modo especial, muy especial en la nuestra, tanto en el ámbito del consumo, de la alimentación como en el de la socialización. Hasta mayo hay programadas 17 acciones formativas relacionadas con el aceite, el vino de la TEO Navarra o recetas clásicas. Detrás del turismo hay una calidad y esa calidad solamente la podemos conseguir con formación. Tenemos que modificar, tenemos que cambiar, tenemos que actualizarnos y el tener estas dos aulas, tanto de cocina como de sala, pues para nosotros va a ser muy importante para continuar esa formación en conjunto con, en este caso, con Ibai Alde, que es el centro de formación que tenemos aquí. Este aula cuenta con la colaboración del BAS Culinary Center para llevar a cabo actividades de investigación, formación e innovación. Creatividad en las cocinas para seducir a los paladeres más exigentes. Ha vuelto un año más y ya van 19 la Semana del Pincho. 77 establecimientos nos tientan con propuestas que destacan los productos y tradiciones de nuestra tierra. Un dorayaki de leche de oveja rellenado con una lactonesa. Y arriba vamos a encontrar un guiso de cordero estilo Thai y un algodón de azúcar un poquito simulando esa lana de la oveja. Es una de las 77 propuestas de la 19ª Semana del Pincho de Navarra. Son manjares en miniatura absolutas delicias de los mejores chefs presentadas sobre la barra de un bar. Pues es una forma de llamar un poco también la atención de que hay que comer un poco también producto de la casa, producto de la tierra. Me gusta cocinar, me gusta beber, pues encantado. El cambiar un poco de lo que más o menos diréis todos los días, pues cambiar un poco el tipo de pincho más elaborado, más... Y sí, la verdad es que lo merece, le merece la pena. Hay que conseguir llamar la atención del jurado, de ahí la originalidad de su presentación y la calidad de sus productos, siempre intentando primar los de nuestra tierra. Inspirado en el monte, en el pastor, que somos nosotros pirenaicos, entonces lleva migas, lleva perrechico, espuma de perrechico, luego musgo comestible, de tal manera que está hecho con borraja y albahaca. Mucha importancia a lo que son las verduras y luego le hemos maridado con los rosados de Navarra. Una reinterpretación de un plato típico de la cocina navarra, como es la baftán sopa. Sabores del pirineo, tradiciones del baftán, el elogio a la verdura de Navarra o la representación del mar en estado puro. Son algunos de los caprichos gastronómicos que se convertirán en buenas excusas para salir de casa. Que anima a la gente a salir y a consumir y a disfrutar un poco de la gastronomía navarra. Lo que buscan es un poco destacar. Una cosa que es elegante, va a salir y anima mucho a la gente. Hay que hacer más, tiene que seguir haciéndose. 77 caprichos para tentar nuestro estómago hasta el próximo 9 de abril. A la una y media de este mediodía salía de la Plaza del Castillo la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. Esta primera jornada va a unir Pamplona con Sarriguren después de superar 153 kilómetros y los puertos de Montaña de Erro, que se subirá dos veces, y el de Mezquíriz. En la lista de participantes de esta ronda están entre otros los ciclistas Valverde, Contador, Henao o Simon Yates. La llegada está prevista a Sarriguren esta tarde en torno a las 5 y media. Mañana la segunda etapa parte de nuevo del centro de Pamplona, aunque eso sí, la meta va a estar situada en Álava. 21 partidos seguidos sin ganar, casi 300 días sin hacerlo en el Sadar. Colista a 16 puntos de la salvación y con 27 por disputarse. Y con un entrenador, Petar Basilevic, que no conoce el triunfo en sus 13 primeros partidos. Con la derrota por 2-1 frente al Athletic, Basilevic igualó el peor debut de un técnico en la historia de Primera División en Osasuna, al serbio. Se le agotaron los argumentos tras el encuentro. Al final lo que digo, subiendo aquí ya le decía, ahora ya tenemos que salir a la rueda de prensa, vaya coñazo, cada partido igual, al final repetir. Nosotros tenemos que seguir insistiendo y no bajar los brazos, eso es lo que únicamente lo queda. Lo único positivo que sacaron los equipos navarros de 2ª División B este fin de semana fue un empate. Un punto conseguido por la Mutilvera fuera de casa en el choque más trascendental de todos por jugar ante un rival directo por la salvación. El resto de equipos perdieron. Elizarra cortó su racha de partidos sin perder y cayó fuera de casa por la mínima contra el caudal de Mieres. El equipo asturiano consiguió el tanto en el minuto 25 de partido tras un rechazo en el lanzamiento de un penalti. En la segunda parte lo intentaron los de Estellas sin suerte de cara al marco rival. Los blanquiazules se mantienen en la zona media de la tabla con 42 puntos cerca de certificar la permanencia. El que ha perdido gas en el último mes de competición es el Tudelano. Los blanquillos cayeron de nuevo en su estadio, esta vez por 0-1 contra el Racing de Ferrol que provoca que los riberos amplíen su mala racha de resultados. A pesar de que el gol llegó temprano, los locales no consiguieron voltear el marcador por lo que se mantienen undécimos en la tabla y con los puestos de descenso a 5 puntos. Dos puntos por detrás del Tudelano está el Promesas. El filial calcó el resultado al perder también por la mínima en casa. El que se llevó los puntos de tajonar fue el Burgos que con este resultado adelanta a los rojillos en la clasificación. También los de Mateo encajaron el gol de la derrota en la primera parte y vieron cómo sus esfuerzos eran baldíos para al menos conseguir el empate a pesar de alguna más que clara ocasión. El único equipo que puntuó este fin de semana fue la Mutilvera. Arrancó un empate a dos en su desplazamiento a Boiro. Fue un encuentro ante un rival directo ya que los navarros ocupan la plaza de playoff y los gallegos la primera de descenso a un punto de los del Valle de Aranguren. Y aún pudo ser mejor el resultado ya que la Mutilvera se puso en la primera parte con 2 a 0 a su favor. Pero los locales consiguieron en la segunda remontar la contienda impidiendo un salto en la clasificación a los navarros muy necesario. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. El Parque de la Naturaleza de Argueda, Senda Viva, ha abierto ya este pasado sábado sus puertas con motivo de la puesta en marcha de su nueva temporada y que llega con novedades para el público preferentemente familiar. Entre esas novedades una nueva atracción que se llama Valhalla. Un viaje a través de montañas rusas en templos mitológicos. Aquí ponemos el punto y final. Nos hemos quedado sin tiempo, pero recuerden que esta noche a partir de las ocho y media hay una nueva edición de informativos donde les ofreceremos un amplio resumen de lo que está dando un desí la conferencia que en estos momentos ofrece Luis de Guindos en el primer foro Navarra Televisión. Que descansen, les esperamos. Adiós, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.